vamos a iniciar grabación perfecto, ya se inicia entonces bienvenidos a todos bienvenidos a todos por supuesto ahí está el chat abierto el chat también de quiz con respecto a preguntas si necesitan realizarla la vamos a responder en vivo la acompaña hoy en día Álvaro especialista en la línea de Wall Station HP, por supuesto tiene todo el conocimiento de la línea que está llegando acá a Chile y la cual también las puede por supuesto ayudar a ustedes para poder resolver sus trabajos de la mejor manera, HP Z obviamente tiene una alta performance y hoy en día vamos a resolver todas sus dudas, esa es la idea siéntanse con la libertad de preguntar lo que necesiten esa es la idea de este webinar más que nada, resolver todas sus dudas y por supuesto hablar del portafolio de HP que es notable, así que muchas gracias a todos y damos ya las partidas de webinar Álvaro, Álvaro te permito compartir ahora perfecto, bueno muchas gracias a los amigos de Congrat Luis Cari y Rolando por la oportunidad de estar acá compartiendo con todos los asistentes y muchas gracias por supuesto a todos los que se han podido conectar voy a compartir pantalla en este momento ustedes me avisan si ya lo pueden ver si, se ve super bien dale, perfecto bueno, entonces el título de de mi presentación inicial cierto dentro de este webinar es bienvenido a Z que es la marca que tenemos en HP para las workstations equipos de alto rendimiento para maximizar tu productividad y creatividad ok eso es bien relevante porque todos ustedes los que están ahora conectándose por supuesto que son usuarios podríamos calificarlos como usuarios avanzados que requieren equipamiento acorde a sus flujos de trabajo a los software a las aplicaciones que utilizan que son por lo general aplicaciones bastante demandantes y que requieren un equipo que esté usualmente por sobre un PC convencional para quienes ya conocen nuestras workstations la idea de esta presentación es que puedan llevarse algunos detalles adicionales vamos a ver varias cosas que creemos que pueden ser interesantes para ustedes y para aquellos que no conocen todavía esta línea la idea es que puedan por supuesto llevarse al menos una idea de que lo que es Z esta marca que tenemos dentro de HP y por qué creemos nosotros que puede ser útil para ustedes para su trabajo para su día a día mi nombre es Álvaro Rodríguez y yo lidero la línea de workstations para Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay así que nuevamente bienvenido y muchas gracias a todos por estar aquí conectados cualquier consulta la pueden ir haciendo en el chat ahí Rolando o Luis creo que ustedes me van comentando para que las podamos ir respondiendo inmediatamente o de forma lo más fluida posible para que sea lo más interactivo que podamos ok entonces damos inicio a la presentación la agenda que tengo preparada para hoy día es contarle un poco inicialmente qué es lo que es hoy día Z by HP cuál es nuestra propuesta de valor qué es lo que ofrecemos hoy día a todos nuestros clientes cuál es el portafolio de productos que tenemos y algunas soluciones bien bien interesantes para el trabajo híbrido esos son los cuatro puntos que voy a abordar en mi presentación entonces lo primero qué es lo que es Z by HP esta marca cierto que tenemos dentro de HP que es la marca de cómputo tope de línea por así decirlo para explicarlo en términos bien simples es tope de línea es gama alta dentro de cómputo dentro de todo el portafolio que tenemos en HP y vamos a ir mostrando algunas de las características entonces quiero partir primero por un pequeño video que resume toda la innovación y toda la tecnología que tenemos en Z después de décadas de inovación de inovación hemos entrado una nueva era de tecnología alta la tecnología la era de Z estamos equipando a ti evolucionar para cambiar para lo mejor más rápido nos entregamos poder transformador para que puedas avanzar en AI en 3D reimaginar colaboración render en real tiempo y hacer la magia suceder y hacer la tecnología con Z central a remote collaboration software que nos hagan un engineering Emmy ¿cómo do we do it? con un rich portfolio de IP y patents que shatters industry standards again y y again unwavering commitment a sustainability y security and by teaming up with NVIDIA to deliver the high compute power you need to propel your next breakthrough we are redefining the future of design this is Z by HP bueno este ese video resume bastante bien todas las características de nuestro dispositivo de Z y toda la innovación que hay detrás para ofrecerle a todos nuestros clientes para que puedan producir de mejor manera y al máximo de su creatividad y responde también a una de las preguntas que vi por ahí en el chat respecto a si estos equipos tienen tarjetas NVIDIA o no también aparecía ahí en el video por supuesto que si trabajamos con NVIDIA es uno que está hoy día dentro de los equipos Z entonces cuál es nuestra propuesta de valor lo principal es que estamos hablando de equipos de alta performance equipos que son versátiles seguros confiables el tema de la movilidad también está muy bien cuidado y sostenibles esos seis elementos son los que nosotros dentro de Z ofrecemos a nuestros clientes vamos a ir viendo en detalle cada uno cuando nos referimos a performance estamos hablando de equipos que utilizan procesadores intel de gama alta estamos hablando por ejemplo de procesadores core i7 o core i9 incluso procesadores zeon que no sé si todos están familiarizados pero son son los procesadores de gama de gama tope de línea dentro de intel son procesadores que típicamente usan los servidores y que hoy día están en nuestros dispositivos de escritorio y en los dispositivos móviles también tenemos tarjetas gráficas profesionales certificadas eso es súper relevante súper súper relevante la certificación se llama ISV no sé si todos conocen el término pero significa independent software vendor básicamente son certificaciones de las principales aplicaciones y software de la industria como por ejemplo toda la suite de adobe o toda la suite de autodesk están certificadas en nuestro dispositivo y de esa manera los usuarios se aseguran de que su equipo va a tener un rendimiento óptimo para sus aplicaciones de su trabajo en el día a día eso es súper súper relevante tenemos memoria RAM por ejemplo con corrección de error que a lo mejor no todos están familiarizados con ese concepto pero son memoria que la verdad que agregan una componente de performance adicional porque son más rápidas son más confiables etcétera y en términos de almacenamiento trabajamos con disco SCD pero que son más rápidos que un disco SCD normal la tecnología que hay detrás se llama NVMe y para los que están en el ámbito un poquito más técnico estas son discos SCD que van conectados a las placas PCI Express de los equipos y de esa manera son hasta cuatro veces más rápidos que un SCD tradicional entonces estos cuatro elementos configuran el ámbito de la performance lo otro es que esta foto que está aquí detrás muestra la amplitud de la línea la amplitud del portafolio que vamos a ir viendo también más adelante pero tenemos tanto equipos de escritorio como displays como equipos móviles incluso estamos con algunos productos en el ámbito de la realidad virtual son equipos altamente confiables que cumplen normas militares que es el estándar más riguroso hoy día de la industria pasan más de 360.000 horas de testeo antes de salir al mercado es decir son equipos la verdad que son como se dice a prueba de a prueba de todo la verdad están diseñados para trabajar en ambientes hostiles con altas temperaturas con bajas temperaturas con entornos donde haya humedad donde hay polvo para aquellos usuarios por ejemplo del sector minero o empresas de ingeniería relacionadas que tienen que estar en faenas por ejemplo son equipos que soportan jornada de trabajo extensa en esos ambientes particularmente rigurosos son equipos altamente confiables y durables todos los aspectos termales y acústicos también están optimizados es una pregunta que a mí me hacen frecuentemente porque son equipos poderosos entonces algunos usuarios tienen el temor de que se vayan a sobrecalentar etcétera la verdad que toda la ingeniería que está adentro optimiza todos los aspectos de ventilación de flujo de aire etcétera para que el equipo no se sobrecaliente y funcione adecuadamente sin ningún problema es un portafolio también sanitizable ahora con el tema del COVID esto es súper importante pueden utilizar cualquier cualquier elemento de limpieza los que tenemos en la casa o incluso de limpieza tipo industrial y soportan ese tipo de sanitización no hay ningún problema están diseñados para eso son equipos también altamente versátiles aquí hay un concepto bien importante y es que toda la línea Z son equipos expandibles y escalables es decir ustedes pueden partir con una configuración específica hoy día de acuerdo al presupuesto que tengan o que tengan en su empresa y pueden ir ampliando la memoria el almacenamiento incluso la parte gráfica también en la medida que se vayan liberando los presupuestos o que vayan aumentando las necesidades que tengan eso es súper importante escalable y expandible el tema de la seguridad también es una parte fundamental de la propuesta de valor dentro de HP nuestros equipos tienen un hardware resiliente tiene una serie de capas de protección que están sobre el sistema operativo en el sistema operativo y también debajo del sistema operativo eso es súper súper importante les voy a explicar aquí por qué este es más o menos todo el stack de seguridad cada una de estas cajitas que están acá son herramientas de seguridad que ya vienen incorporados en los dispositivos Z por supuesto no me puedo detener en todas ellas porque son son bastante y nos ocuparía mucho tiempo pero como les decía están trabajan a distinto nivel sobre el sistema operativo algunas que tenemos en el sistema operativo y hay otras que están bajo el sistema operativo y que protegen los dispositivos la identidad de los usuarios y la data solo les quiero mencionar una que me parece que es una de las más importantes que se llama HP Tour Start que es una BIOS que se autoregenera en caso de que sufra algún daño esto puede sonar un poco técnico quizás para algunos pero para que tengan un ejemplo más palpable hace un par de años atrás en Chile hackearon a un banco fue algo que salió a la luz pública salió en la prensa nosotros asistimos a ese banco pudimos ayudarlo en su proceso pudimos identificar el malware que lo atacó y fue un malware que atacó precisamente la BIOS de los dispositivos si esos equipos hubiesen estado con esta herramienta de seguridad lo más probable es que hubiesen seguido funcionando así de relevante son estas cosas que uno de repente no las valora tanto hasta que no les pasa pero es súper bueno que sepan que en HP estamos súper preocupados por el tema de la ciberseguridad y todo esto viene incorporado y viene de forma gratuita como valor agregado para ustedes el tema de la sustentabilidad también es muy muy relevante hoy día para nuestros clientes y por supuesto en HP los queremos ayudar a cumplir sus objetivos de sustentabilidad tenemos por ejemplo la primera Workstation móvil del mundo con plástico recogido del océano ese tipo de iniciativas estamos persiguiendo tenemos también certificaciones las más rigurosas de la industria en términos de sustentabilidad como EPIT hay otras certificaciones también por el lado de la eficiencia energética como Energy Start que también tenemos todo el tema del packaging de los embalajes también son hechos con materiales reciclables entonces la verdad que es un portafolio que hoy día podemos decir que es el portafolio más sustentable del mundo esto por supuesto que pasa por todo el staff de abogados del mundo de HP no podríamos decirlo si no fuese de cierto así que quédense con la tranquilidad y que también estamos muy preocupados por supuesto por el cuidado del medio ambiente y nuestro portafolio está diseñado para eso ahora aquí me adelanto alguna pregunta que puedan tener pero cuando hablo de plástico recogido del océano me refiero por supuesto a aquellas componentes de plástico que tienen los dispositivos son equipos como les comentaba en un principio muy resistente muy durable la mayor parte de sus componentes son metales estamos hablando de aluminio de alta resistencia etcétera pero aquellos componentes que son de plástico si lo hacemos con plástico recogido del océano para que les quede para hacer también la agaración ok entonces hasta ahí no sé si les queda alguna duda respecto a lo que es HP y lo que ofrecemos a nuestros clientes como propuesta de valor no estoy viendo mucho los chats pero no sé si hay alguna pregunta hasta acá de los participantes si están consultando también por ejemplo si estos equipos tienen con esa ventilación especial ya no requieren algunos ventiladores adicionales están haciendo esas consultas además algunos software perdón algunos hardware que se recomienden para el tema de software de Autodesk y también si algunos equipos que traigan la NVIDIA cuadro P620 que tan recomendable es así que esas respuestas se van a dar durante la sesión gran parte de ellas las voy a responder yo también durante la parte que me tope así que adelante Álvaro perfecto podemos ir abordándola de todos modos el tema de la ventilación está tan bien cuidada nuestra ingeniería le pone tanto foco a eso que no se necesita ventilación adicional eso quiero dejarlo también claro respecto a qué recomendaciones de hardware para Revit o para aplicaciones de Autodesk lo vamos a ver precisamente en la segunda parte del webinar con la presentación de Luiscar que va a mostrar precisamente cómo se comportan estos dispositivos con Revit así que eso lo va a ver en detalle se lo va a mostrar en detalle Luiscar y la otra respecto a la P620 es una tarjeta que ya está como de salida en el mercado pero hay otras con nuevas tecnologías de envía que las están reemplazando y que las vamos a ir mostrando en la presentación ok entonces nuestro portafolio de producto se compone primero de toda la parte de Workstation móvil que le llamamos Cbooks y que tienen estas cuatro plataformas que aparecen aquí en pantalla la primera que les quiero presentar es la Cbook Firefly de 14 y 15 pulgadas que en nuestra Workstation de entrada por así decirlo es la que es la que concentra todo el tema de la movilidad porque es la Workstation más liviana que tenemos es un equipo que pesa un kilo trescientos es muy muy liviano con un diseño muy cuidado muy ejecutivo pero claro por supuesto que hay que hacer un balance entre movilidad y performance así que es nuestra Workstation de entrada de performance más elemental por así decirlo pero si ya queremos dar un salto en performance nos pasamos a una Cbook Power que es la que está acá abajo en la pantalla o a las plataformas que ya son full performance como por ejemplo la Cbook Fury en 15 y 17 pulgadas para que tengan una idea la Cbook Fury puede ir con hasta 128 GB de memoria hasta una tarjeta de RTX a 5000 de 16 GB de video dedicado y hasta 8 TB de almacenamiento es decir son equipos ya full full performance pero en un dispositivo móvil es decir que sirven para estar por supuesto en terreno en el ámbito de la movilidad cuando tengan que estar haciendo tareas fuera de la oficina etcétera equipos muy muy potentes pero conservando por supuesto el tema de la movilidad vamos a ver después en detalle algunos modelos algunas características principales de algunos modelos la parte de desktop es lo mismo partimos con la que le llamamos Z1 que es una Workstation de entrada luego pasamos a la Z2 a la Z4 a la Z6 y a la Z8 que ya es full full performance para que tengan una idea de hasta donde podemos llegar hoy día con una Z8 podemos tener 1,5 TB de memoria RAM esto no es un error son TB de memoria RAM para que lo tengan considerado son de verdad que son monstruos son maquinones por así decirlo soportan hasta dos tarjetas Nvidia RTX a 6000 que pueden sumar hasta 96 GB de video dedicado o sea una brutalidad y hasta dos procesadores Xeon corriendo en paralelo que pueden sumar hasta 56 cores eso es por así decirlo el Ferrari de nuestro portafolio la Z8 y además la Workstation más poderosa del mundo todo nuestro portafolio lo podemos lo podemos customizar si ustedes quieren por ejemplo algún equipo lo podemos armar con la memoria con los discos que ustedes vayan necesitando por supuesto que también trabajamos con mayoristas locales para sus requerimientos del día a día a través de nuestro partner Congrap pero si hubiese alguna configuración que no tenemos acá en Chile en inventario la podemos fabricar y traer para ustedes ese es el mensaje que quería transmitir también tenemos una línea de displays de Z los Z displays que congregan también una serie de características bien importantes diseño de vanguardia precisión de color performance y sustentabilidad también en el diseño un solo modelo que quiero mostrarles es el 27K que es un equipo de un display de 27 pulgadas 4K que tiene 100W USB-C y que eso permite por ejemplo cargar un notebook es súper importante también eso porque tú puedes estar conectado al display y al mismo tiempo estás cargando el notebook es un equipo que en su diseño tiene todo el tema de la ergonomía también muy muy incorporado hasta cuatro tipos de ajuste ajuste en altura lo puedes subir o bajar lo puedes inclinar lo puedes mover de un lado hacia otro hasta cuatro tipos de ajuste para máxima ergonomía el color está también por supuesto muy cuidado 4K de resolución 99% sRGB para gente que trabaje con precisión de color el tema de hay una hay una tecnología que se llama HP IEase que en el fondo minimiza la exposición a la luz azul para no tener impacto en la vista y los temas de sustentabilidad también es decir esto está hecho en un 80% con plástico con materiales reciclables y cumplen certificaciones de sustentabilidad y de eficiencia energética también me quiero detener en un par de modelos para que tengan algunos detalles un poquito más específicos esta es la Cibook Firefly de 14 pulgadas se llama 14G8 hoy día está en inventario la pueden la pueden comprar con nuestros amigos de Congrab la estamos trayendo constantemente y es la que nuestros clientes más nos piden es la Workstation móvil más pequeña y liviana del mundo algunas de sus características este equipo viene con una tarjeta NVIDIA T500 de 4 GB dedicado o sea es una tarjeta gráfica bien potente para ser un equipo tan liviano y tan pequeño eso es bien relevante trae procesadores Intel de onceava generación todo el tema de la movilidad está muy bien cuidado no solo el peso 1,35 kg el de 14 pulgadas 1,7 kg el de 15 pulgadas sino que además por ejemplo la duración de la batería que llega hasta 14 horas o sea es más que una jornada de trabajo eso es súper súper relevante súper relevante y aquí estamos muy por encima de nuestra competencia más directa eso es bien importante Wi-Fi 6 también para máxima conexión ok entonces un equipo de nuevo con un diseño muy cuidado muy estiloso muy ejecutivo liviano con una batería que dura hasta 14 horas pero que sigue siendo una workstation es decir con tarjetas gráficas de NVIDIA profesionales certificadas ok el otro modelo que quiero presentarles es la Cibook Power G8 que es la que está aquí en pantalla este equipo tiene varias características importantes igual este equipo está un peldaño más arriba en performance no es tan liviano como la Firefly pero sí es un equipo mucho más rico más potente por ejemplo puedo ir con una tarjeta NVIDIA RTX A2000 que es la última tecnología ya de NVIDIA la serie A RTX es la última arquitectura de NVIDIA puede ir con procesadora Intel Core i7 o Core i9 serie H eso es bien relevante igual serie H es la gama alta de Intel para dispositivos móviles puede tener hasta 64 GB de memoria en 12 slots o la pueden comprar inicialmente por ejemplo con 16 GB y después si quieren en el tiempo le pueden agregar otro slot de memoria otra tarjeta de memoria perdón eso se puede hacer perfectamente en este dispositivo y la batería dura hasta 12 horas es decir también es una batería de larga duración es un equipo la verdad que está muy bien diseñado porque es un equipo ya de performance bastante más alta pero sigue siendo por supuesto un dispositivo móvil con una batería que dura la verdad que de nuevo más que una jornada de trabajo tradicional ¿cierto? tiene también todos los puertos que usualmente los clientes necesitan HDMI puerto USB-C puerto USB tradicional y tiene el puerto RJ45 de red que también es bastante importante para algunos de nuestros clientes también es bueno que sepan que trae ese puerto ok esta es la Cbook Power y la Cbook Firefly que son los dos equipos que nuestros clientes más nos compran y que están en Chile para disponibles para nuestros clientes a través de nuestros amigos de Congrat el otro equipo que quiero mostrarles un poquito más en detalle es la Z2 Mini que este dispositivo que está acá es un equipo desktop de escritorio pero que es la mini workstation más poderosa del mundo es un formato mini muy pequeño puede ir ya con procesadores Intel Xeon de gama alta de 10 cores es decir es un equipo muy muy potente y también con tarjetas gráficas dedicadas Nvidia cuadro equipo muy muy poderoso aquí hay una foto que grafica el tamaño es decir es un equipo muy pequeño eso lo hace ser muy versátil puede ir sobre un mesón puede ir debajo de un mesón puede ir montado también en un display y te queda una solución muy limpia en el escritorio y es un equipo que también nuestros clientes sobre todo ahora con el tema del trabajo híbrido o de que tuve que trabajar ahora en mi casa habilitar no sé una habitación por ejemplo para hacer mi escritorio no tengo mucho espacio etcétera es una súper súper solución y además un equipo silencioso todo el tema acústico está muy muy bien diseñado de hecho es la mini workstation más silenciosa hoy día de la industria así que la verdad que para el para el decimos que para el espacio de trabajo del futuro de nuevo es una súper solución un equipo poderoso pequeño silencioso pero muy muy versátil y el último producto que quería mostrarle es este que se llama Reverb G2 que es un headset de realidad virtual si es que alguno de ustedes está en el ámbito de la realidad virtual tiene algo de contenido este headset hoy día está disponible está en Chile si es que quieren ya adquirirlo revisarlo voy a mostrarle a continuación un video que resume muy bien sus características es muy breve para que puedan verlo mejor ok entonces bueno este headset ha ganado varios premios bien importantes por su diseño tiene una resolución importante un ajuste una ergonomía la verdad que es un headset de realidad virtual que está a la vanguardia hoy día en la industria ok hasta ahí en cuanto al portafolio no sé si les quedó alguna duda o algo que necesiten revisar vamos a ir rolando Luis Álvaro mira acá súper importante y muchas gracias también por las preguntas de nuestros clientes se nota que están muy interesados nos preguntan más que nada por el tema de la batería cuando tú te refieres a la duración de la batería ¿qué estándar ocupa HP? más que nada para poder entregar un número como tú bien dices hasta 12 horas o hasta 10 horas o hasta 14 horas claro sí sí es una muy buena pregunta la verdad que por supuesto que la duración de la batería va a depender del uso cuando nosotros decimos que la batería dura por ejemplo hasta 12 horas o hasta 14 horas en el caso de la Firefly nos referimos a un uso promedio digamos dentro de una jornada de trabajo con aplicaciones estándares de la industria ahora si yo me pongo a realizar tareas más intensivas por ejemplo renderizaciones simulaciones o tareas más típicamente pesadas edición de video por ejemplo todo eso lo más probable es que la batería dure menos pero está hecha como les digo con aplicaciones con un uso promedio con tareas no tan pesadas como las que les acabo de mencionar las pruebas se hacen de esa manera para que lo tengan así que si es que van a estar renderizando todo el día por supuesto aquí tenemos que ser súper transparentes no va a durar la totalidad de lo que dice es un uso promedio estándar acá también hay otra pregunta que si bien la comentaste pero para que quede más claro aún nos preguntan por la garantía que trae HP con respecto a ciertos equipos claro también es muy importante la pregunta nuestros equipos vienen con distintos tipos de garantías a ver en general vienen con un año de garantía de fábrica pero podemos agregarle extensiones de garantía con nuestros amigos de Congra para que ustedes al momento de comprarlo puedan tener por ejemplo una extensión hasta tres años incluso hasta más también hoy día tenemos extensiones de garantía hasta cinco años por ejemplo si quisieran así que no hay ningún problema con eso el estándar es que vengan de fábrica con un año pero se pueden adquirir con extensiones de garantía ¿sí? super super las otras preguntas son un poco más técnicas que yo tengo claro que la va a responder Luiscar que viene ahora con respecto a su presentación en donde va a comparar ciertos modelos de HP y con la competencia por supuesto y ver qué tal se comporta esto algo súper dinámico súper entretenido que lo van a poder apreciar y ver in situ eso es lo importante perfecto sí ahí hay una pregunta con respecto a la Z2 Mini que es el sistema de de ventilación se ha hecho mucho énfasis sobre los sistemas de refrigeración y ventilación en los notebook y en la Z2 Mini y los otros equipos entonces si esto ha mejorado y cómo andan con los temas de temperatura y otras preguntas que creo que también quedan aquí pendientes es el tema de los slots cuántos slots para discos duros tienen en este caso son los SSD y si es solo exclusiva SSD o permite algún otro tipo de combinación creo que en estos particulares son solo SSD y lo digo en particular por un notebook que tengo ahora y que voy a mostrar en vivo totalmente pero esas eran las preguntas Álvaro más que todo temas de batería temas de slot y refrigeración perfecto a ver de nuevo el tema de ventilación está súper súper cuidado por toda nuestra área de desarrollo de producto tanto en la parte móvil que hice quizá un poco más hincapié al principio pero también en la parte de los desktop es decir todo nuestro portafolio de Z tiene el tema de ventilación extremadamente cuidado para que nuestro cliente se asegure de que no va a tener ningún inconveniente al respecto de verdad que es una preocupación constante sobre todo en equipos de gama alta que son más poderosos que los computadores habituales pero HP hay no quiero entrar en detalles más técnicos pero hay un montón de innovaciones hay incluso hoy día tenemos incluso inteligencia artificial en algunos de nuestros dispositivos para el tema de la refrigeración que detecta el uso que va aprendiendo respecto al uso de cada uno de nuestros clientes y que a partir de eso va abriendo o cerrando ciertos ductos de ventilación es decir hay un nivel de ingeniería pero que realmente es de vanguardia para que nuestros usuarios se aseguren de que el equipo va a funcionar de manera óptima independiente de si estoy renderizando una semana entera ¿ok? eso más o menos para resumirlo de una manera bien bien gráfica así que de verdad tengan toda la tranquilidad que los aspectos de ventilación de refrigeración están súper súper cuidados algo parecido también que nos están preguntando Álvaro disculpa que se interrumpa que va como entrelazado con respecto a las mantenciones que se hacen a estos equipos HP ¿qué recomienda con respecto a hacerle mantenciones a un equipo ya nuevo que se adquiere? ¿qué se recomienda más que nada? a ver en general nuestros dispositivos están a ver hay varias cosas lo primero es que el diseño que está por ejemplo en nuestra desktop workstation es un diseño que se llama toolless que es sin herramienta es decir cualquier usuario puede llegar y abrirlo ¿ya? de esa manera el 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 de los componentes principales con cierta periodosidad eso es una es una es una característica del diseño de nuestra workstation que precisamente está está para eso ¿ya? cualquier cliente puede llegar y abrirlo no se pierde la garantía ojo con eso no se pierde la garantía y de esa manera es mucho más fácil acceder a los componentes ¿ya? para hacer para hacer distintas mantenciones son equipos que tienen una vida útil mucho más larga que un pc convencional ¿ya? y por lo tanto tampoco es que se necesiten tantas mantenciones nosotros la verdad que no tenemos dentro de HP una como una especie de statement de mantenciones ya no no es que les digamos ojo que es todo no sé una vez al año hay que no eso no existe son equipos que están diseñados para para trabajar y para durar un ciclo de vida bastante bastante más largo que un pc tradicional hay clientes yo conozco clientes personalmente que tienen zeta de hace 10 años y que todavía funcionan para que tengan una idea ¿ya? usualmente pueden durar hasta 5 años sin ningún inconveniente ¿ya? ahora claro ahí lo que pasa es que intel nvidia etcétera van cambiando su tecnología y por eso uno tiene que después ir haciendo tiene que ir cambiando los equipos porque van surgiendo nuevos procesadores nuevas tarjetas gráficas pero el equipo puede durar un montón de tiempo un montón de tiempo ¿ya? así que también eso es bien relevante respecto a los slots bueno depende del equipo en general en general nuestra Cbook más de entrada como la Firefly o la Cbook Power tienen 12 slots de memoria por ejemplo y también tienen 12 slots de almacenamiento el almacenamiento como bien dijo Luis Carr también en el caso de los dispositivos móviles es SCD con esta tecnología que yo les comentaba que es NMVE que es 4 veces más rápida que un SCD convencional y el resto de los dispositivos bueno eso ya es variable los slots van cambiando una Z8 por ejemplo tiene hasta 24 slots de memoria son equipos que en sus capacidades máximas van variando en la medida que voy subiendo dentro del portafolio de productos tanto en slots de memoria como de almacenamiento así que eso es más o menos en general lo que les puedo responder desde ese punto de vista después por supuesto podemos pasarle todas las fichas técnicas si alguien está interesado para que lo para que revisen mucho más en detalle que es lo que trae cada uno de los equipos entonces lo último que tengo yo en mi presentación y aquí ya después le doy el pase a Luiscar es esta herramienta que tenemos para el trabajo remoto el trabajo híbrido como está hoy día sobre todo por el tema de la pandemia que viene la verdad que muy bien para nuestros clientes que se llama Z Central Z Central es una herramienta que viene hoy día en nuestra Workstations HP y que permite trabajar de forma remota ¿cómo funciona esto? si yo hoy día estoy por ejemplo en mi casa y en mi casa tengo una tablet o tengo un computador normal un PC de cualquiera que no es una Workstation no es un equipo de alta performance es un equipo cualquiera que está en mi casa o si tengo que salir a terreno y solamente tengo un notebook o una tablet pero necesito alta performance yo puedo acceder a la Workstation que tengo por ejemplo en la oficina gracias a Z Central me puedo conectar a esa Workstation que tengo en la oficina con una conexión uno a uno dedicada gracias a esta herramienta en términos de arquitectura es más o menos como una especie de cliente servidor donde yo accedo a toda la potencia de Z entonces de nuevo para clientes por ejemplo que tienen su Workstation hoy día en las oficinas por ejemplo o si tienen una Workstation en la casa de escritorio pero necesitan ir a terreno con una tablet y quieren acceder a esa Workstation lo pueden hacer con Z Central o también por ejemplo no sé clientes que estén en el ámbito de educación no sé si aquí hay alguno probablemente no pero Tomás lo comento los típicos laboratorios de estudiantes que de repente están cerrados o que en la noche no están habilitados y yo estoy en mi casa puedo acceder a toda la potencia de mi Workstation gracias a Z Central algunas cosas importantes de Z Central es que soporta un LAPI Wacom por ejemplo la resolución también la puedo ir adaptando soporta múltiples displays soporta un USB remoto yo puedo hacer como que conecto un USB a la Workstation desde mi tablet por ejemplo desde mi computador que tengo gracias a Z Central en fin hay una serie de características muy importante esto es una herramienta que a nuestros clientes la verdad que les encanta podemos ir revisando después un poquito más en detalle ya estoy un poquito corto de tiempo y con esto quiero terminar aquí hay una última lámina con cómo funciona la arquitectura más o menos pero aquí yo voy a tener dispositivos que de nuevo puede ser una tablet un computador cualquier cosa en el otro lado voy a tener mi Workstation que puede ser una Workstation o puede ser un grupo de Workstation pueden estar rackeadas pueden no estar rackeadas eso es lo mismo y me conecto a la Workstation a través de Z Center que está aquí al medio eso básicamente para resumirlo en términos bien bien simple esto hoy día está disponible para nuestros clientes si quieren más información estamos nosotros disponibles con nuestros amigos de Congress para por supuesto ir indagando un poco más en esto pero es bueno que sepan hoy día que tenemos esto disponible para ustedes para el tema del trabajo remoto ok y con eso ya le doy pase a mi amigo Luiscar para no extenderme más en el tiempo y por supuesto me quedo aquí en la presentación si después van surgiendo más consultas así que muchas gracias a todos hay varias consultas en el chat yo creo que las puedes ir leyendo algunas respondiendo y otras tal vez las respondemos ahí en vivo pero vale resaltar que bueno el Z Central es una opción muy indispensable para los estudiantes actualmente estamos resolviendo un problema de unos estudiantes justamente así su tesis y grado el computador que tenían no daba capacidad para resolverlo y lo estamos resolviendo a través de esto incluso los estudiantes están en Antofagasta y se están conectando a un equipo para poder hacer una prueba de básicamente algo simple pero muchas cosas voy a tratar de responderlas algunas a lo mejor no tanto hay más de 50 preguntas así que si puedes leer Álvaro algunas y verlas mientras tú te conectas voy a leer un par y la respondo para no extendernos más y dar el espacio para que hagas tu parte Luis que viene muy muy interesante Z Central es gratis en nuestra Workstation para que lo sepan eso es bien relevante lo otro es que Z Central habilita toda la potencia de una Workstation por ahí preguntaron si es que permitía renderizaciones si yo puedo acceder a una Workstation y puedo renderizar lo otro funciona solo para equipos HP funciona para nuestras Workstations HP efectivamente pero el otro dispositivo puede ser de cualquier tipo de cualquier marca incluso puedo conectarme desde un Mac por ejemplo a la Workstation HP Z Central la parte servidor por así decirlo de la solución tiene que estar en una Workstation HP el otro dispositivo el que a partir del cual yo voy a acceder ese puede ser puede ser cualquiera incluso distintos sistemas operativos puede ser Windows Linux Mac OS etcétera no puede ser Android eso sí pero el resto puede ser cualquiera gracias Álvaro dale Luísca adelante bueno voy a hacer aquí una breve comparación algunas dudas se van a responder durante este mismo esquema cabe resaltar que he hecho varias pruebas sobre el tema del computador y justamente uno de los computadores que vamos a estar hoy mostrando es el Firefly de 15 pulgadas aquí estoy dejando las especificaciones técnicas ahora lo muestro en vivo hice algunas comparaciones de este equipo versus otros equipos para que simplemente lo veamos hice también un análisis respecto a las tarjetas gráficas este posee una tarjeta gráfica tipo T500 como lo indicaba Álvaro las tarjetas de T son de la tecnología Turing esta es una tecnología que emplea dos núcleos de procesamiento o sea te emplea el núcleo gráfico y el núcleo digamos básicamente como el que traían las tarjetas Pascal ¿no? y ¿qué quiere decir eso? que básicamente la tarjeta trabaja como una Pascal y además como una tarjeta también que te permite ofrecer renderizados de mucha calidad ¿no? y eso es interesante incluso aparece aquí en el en el Knowledge Autodesk ahí está la página web que le pueden tomar un capture donde pueden ustedes evaluar según el tipo de sistema operativo que están usando según el software que van a usar y ahí les aparece una serie de tarjetas por supuesto entre esas aparece también la T500 como parte de este de este conjunto ahí se puede observar que ahí está también como para software por ejemplo como inventor e incluso software más potente si alguien consulta oye ¿cuáles son los requerimientos que necesitamos para un equipo? por ejemplo necesito hacer solo coordinación un Abisbol mira un equipo de esta característica corre bastante bien pero siempre hay ciertos esquemas que cumplir ¿qué disco duro voy a usar? si es un disco mecánico si es un disco sólido entonces en ese particular he generado una serie de videos en los que voy a hacer estas comparativas donde cómo funciona un computador que incluso tiene más memoria RAM ok que este ZBook Fireflake con la nueva tecnología de HP y cómo puedo hacer cosas similares en el mismo computador los tiempos de demora a pesar de que tengo más más memoria RAM y tengo una tarjeta de video P600 o 620 que son similares el disco duro no es el mismo entonces eso quiere decir que la combinación de información en ese sentido puede variar dentro del computador dependiendo de los recursos que tú tienes entonces ¿qué se recomienda? disco duro estado sólido preferiblemente los discos de última tecnología los M2 ok esos son muy muy buenos en particular he usado de ese tipo de discos así que en ese sentido puedo sacar conclusiones de la velocidad de uso en este caso y bueno ahí se mostraba un ejemplo similar aquí estoy en otro caso por ejemplo abriendo un archivo de Revit un archivo que tiene un peso cerca de 50 megas para dejarlo bastante rápido entonces en ese sentido por acá consultan ¿qué marca el disco? bueno he usado varios ok en particular se recomienda los que están en la misma línea HP por ahí en el folleto que Álvaro nos puede hacer llegar más adelante se van a dar algunas recomendaciones pero quiero que simplemente veamos algunas comparativas ¿no? ¿qué pasa? cuando la combinación que tengo no es la correcta de repente puedo tener la mejor tarjeta gráfica pero no el mejor procesador estamos hablando de que en este caso hay un procesador de onceava generación que ya ha digamos pasado una serie de pruebas y que por supuesto ha evolucionado mucho con respecto a un i7 de sexta o séptima generación ¿no? entonces aquí estoy haciendo un ejercicio en el que el mismo archivo haciendo la misma pauta ok pueden pueden darse cuenta como las diferencias a lo mejor digan bueno 15 segundos no no me no me genera tanto problema pero después estos 15 segundos a medida de que el archivo sea más grande por supuesto el procesamiento también nos va a requerir mayor cantidad de información entonces aquí incluso hice una prueba rápida abrir simplemente Revit ok para que para que tengamos una idea y eso también nos nos generó digamos una buena impresión solamente en 20 segundos que se iniciara el programa y versus hacerlo en otro software que tal vez me demoraba perdón en otro computador que tal vez me demoraba un poco más entonces esa diferencia como dicen algunos en el chat por supuesto de un disco SCD versus un disco en estado sólido perdón un disco de estos HDD siempre me confundo con las dos terminologías pero es un disco SATA para quienes están aquí ya en cuenta con la información ¿no? un disco SATA es básicamente mucha velocidad estamos hablando de casi 3 4 5 veces más la velocidad depende de la versión de tu disco SCD y por supuesto de la capacidad que tiene acá hice pruebas de diferentes tipos de archivos incluso archivos con mucha demanda gráfica en este caso particular el archivo no pesaba tanto pero la demanda gráfica era muy alta porque tenía que ver con unos aceros de refuerzo en una en una estructura ¿no? y tenía una una calidad muy muy alta en ese en ese momento el mismo programa aquí lo pueden apreciar pero aún así se movía súper bien ¿ok? no se quedaba ningún problema como les decía la tarjeta gráfica ayuda en ese sentido ya que tiene una doble funcionalidad ¿no? entonces ahí ahí por supuesto tengo mucho que decir sobre lo bueno que es en ese caso ese equipo vamos a dejar ahí corriendo los videos para que simplemente se pueda apreciar como en características similares se pudo valor en este último ejercicio que estoy mostrando ahora lo comparé incluso con una misma HP ¿ok? de alta potencia que tenemos en nuestro Z Central y abrí una nube de puntos que ya lo voy a mostrar acá que tiene mil millones de puntos la nube pesa 15.5 gigas si no me equivoco ¿ok? 35 segundos me tomó abrirlo esta nube de puntos yo la manejo en un equipo especial porque mi equipo con el que trabajo a diario tal vez no es el óptimo para usar este recurso pero en ese particular usé la comparación con un mismo equipo HP para que se dieran cuenta que es muy similar las características incluso ahí estábamos casi que en el mismo tiempo podríamos decir buscando la misma performance pero en ese particular estoy usando un equipo HP que está en Z Central lo que sí este equipo para que simplemente lo puedan ver por no tener un disco en estado sólido puede tener esa mínima diferencia a pesar de que tiene mucha memoria RAM tiene mucha capacidad entonces eso generó un buen performance en el particular esa fue una de las experiencias que le pudo haber contado más que digamos poder haber mostrado ya que en vivo no iba a poder hacer las dos las dos cosas pero ahora justamente bueno tengo acá cómo mostrar este equipo así que voy a hacerlo nos queda por ahí Rolando me informas unos minutitos todavía nos quedan diez minutos tenemos un poquito de tiempo y además ya vamos a tirar cinco minutos más del concurso así que espero que estén todos atentos con respecto a la presentación de Álvaro junto con Luiscar ya que algunas preguntas ahí por supuesto van a estar lo que habló Álvaro así que eso perfecto mira aquí estoy mostrando incluso ese mismo esquema para que se puedan dar cuenta ahí está la nube de puntos la estoy moviendo en este para que se tenga idea ahí está que es el equipo el ZBook ok ahí onceava generación tenemos 16 gigas de RAM y este era el último video que yo mostraba ¿no? lo estoy haciendo totalmente en vivo por si acaso alguien piensa por eso estoy dos veces como host y no tengo dos computadores en uno estoy mostrando ahora justamente esto un procesamiento una nube de puntos que repito tiene más de 100 estaciones mil millones de puntos así que esto era bastante la demanda que me solicitaba el recurso y de verdad el análisis con este equipo fue bastante buena la corrida sé que en muchos casos muchos tienen diferentes opiniones mi opinión fue y ha sido muy buena experiencia ok con este equipo la recomendación siempre es que puedas analizar ok que un ingeniero no necesita un equipo de gamer un ingeniero necesita un equipo que pueda procesar datos ok numéricos y gráficos entonces un equipo de gamer es más hacia datos gráficos entonces las tarjetas de video tienen mucho mucho que hablar en ese momento el desempeño por supuesto de los procesadores de última generación y de esta tecnología Z que trae HP y que Autodesk ha también validado y otras marcas incluso o sea ustedes pueden ingresar a otros otros software que también tienen las mismas características en el particular hay algunos discos duros ok que se recomiendan como los discos duros SCD en las últimas versiones que han existido ya existen los NBM que son como los últimos que están ya M2 NBM esos son en particular los últimos que hemos usado son muy rápidos y es lo que permite que estos vehículos digamos la memoria flash como comparte los datos del software eso es otro dato muy interesante hay veces que necesitamos hacer flujos de trabajo me gustaría las podemos hacer incluso mostrar en vivo pero si hay ejercicios que hemos realizado de flujos de trabajo mezclar varios software pero también está en los buenos procesos de usar el software no puedo tampoco tal vez sobreestimar un proyecto ok y no sé manejar un proyecto de un giga en Navisboard con archivos nativos eso sabes que ya tendrías que usar en Navisboard de manera correcta con los archivos exportados directos entonces hacia NWC o y de ahí conformar tu NWD pero básicamente se trata también de eso de un buen uso por ahí dejo Álvaro si quieres complementar con algo en particular y a Rolando para que entonces pase a la última parte del curso si la verdad que primero estoy súper sorprendido por la cantidad de preguntas les doy de verdad las gracias están muy muy buenas las preguntas la verdad que no tenemos como en este espacio responderlas todas lamentablemente pero podríamos ir Rolando no sé si se te ocurre algo de repente bueno me imagino que los asistentes tienen nuestros datos nuestro correo por ejemplo y tú vas a seguir también en contacto directo con ellos cualquier tema que necesiten profundizar están nuestros amigos de Congrab estoy yo por parte de HP si es que les quedó alguna duda que no hemos podido responder porque de verdad que son muchísimas a ver me quiero quedar con un par por ahí preguntaron si el tema de ZCentral era como la nube si se podía almacenar cosas ahí no es una tecnología como la nube la verdad que la Workstation sigue estando en sigue siendo una solución descentralizada por así decirlo y yo voy a acceder a mi Workstation a través de ZCentral y voy a poder por supuesto trabajar desde esa Workstation pero el almacenamiento va a estar ahí va a estar en la Workstation no va a estar en ninguna nube ya no es tecnología nube ok eso era una de las preguntas que quería aclarar por ahí también preguntaron por las tarjetas GeForce versus versus cuadro hay varias diferencias pero lo principal es que la línea la línea envía antes se llamaba cuadro ahora ya no se llama más cuadro se llama simplemente envidia a diferencia de GeForce son tarjetas que están certificadas para aplicaciones profesionales por lo tanto tienen un uso profesional o empresarial por así decirlo las tarjetas GeForce en cambio no están certificadas para las aplicaciones y si están tuneadas para juegos son tarjetas más propias del mundo gamer ok eso es como son las principales diferencias pero de nuevo son muchísimas que ha suelto poquito tiempo Rolando así que dale tú para seguir estoy dejando mi correo electrónico yo igual de todas formas por supuesto voy a contactar a todos los que participaron estamos muy sorprendidos con respecto a sus preguntas por supuesto nosotros estamos acá para apoyarlo y más que nada que elijan la workstation que necesiten esa es la idea porque como bien dice Luis Carr y como recalcaste también a tú Álvaro que cada workstation va a depender del performance y de las capacidades que ustedes ocupen o los programas como este auto es o más bien a qué se diga su empresa entonces nosotros estamos acá para apoyarlo en esa decisión que no se equivoquen y por supuesto con eso garantizan un performance 100% garantizado así que espero que que hayan estado atentos por supuesto ahora voy a compartir yo un link para que puedan sortear la workstation que se prometió y eso por supuesto algunas preguntas van a ir con respecto a lo que habló Álvaro lo que habló Luis Carr así que espero y repito que hayan estado atentos así que ¿cómo funciona lo del concurso? lo del sorteo perdón ahora yo voy a compartir un link donde van a participar o van a ingresar más que nada los espectadores que están ahora y con ello Luis Carr va a compartir ahí el enlace y qué va sucediendo con las preguntas ¿se ve la pantalla? ¿cierto? sí ahora ahora se ve puedes poner la pantalla completa perfecto listo perfecto miren ahí está el link donde se ingresa esta URL a través de tu navegador pueden ingresar con ese link y ahí le va a abrir un código lo importante es que ingresen el código y el nombre para nosotros poder validar el tema de que hayan respondido bien las preguntas y el que salga por supuesto primero y esté en Chile obviamente va a poder adquirir este regalo que tiene HP y Congress para ustedes así que eso más que nada por favor ingresen tienen un minuto para poder hacer válido esto ya que tenemos muchos espectadores entonces queremos que sea algo más fluido y son nueve preguntas más que nada así que eso ya están ingresando recuerden que es un minuto para inscribirse con el código sí exacto vamos con 30 minutos más que nada ahora para que vayan inscribiendo y es válido solo para Chile importante yo lo voy a contactar a ustedes para que puedan ir a buscar la World Station de regalo por favor escriba a la persona su nombre completo nombre y apellido si es posible porque si me llamo Francisco y ahí se hay Francisco va a ser difícil saber cuál Francisco es sí le tomo un capture cuando diga que ganó nada más perfecto le va a aparecer al ganador le aparece un aviso especial así que nos quedan 10 segundos Rolando así que ahí vamos contando todos pueden darse cuenta que hay harta audiencia ellos mismos pueden ver quién es que es totalmente en vivo hay una gran cantidad de personas ya vamos avanzando damos algunos segunditos perfecto yo voy a dejar de compartir pantalla entonces porque ya estamos en el tiempo y Luisca te dejo a ti con respecto para ver cómo avanza este concurso muchas gracias a todos nuestros auditores de verdad estamos muy 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 contentos quedan 5 segundos la plataforma no nos da más tiempo por favor terminen de inscribirse vamos 3 2 1 iniciamos pudieron inscribirse ahí cierto ya están todos arriba ya se están inscribiendo así que ahí estoy compartiendo mi pantalla las preguntas están en su computador no vean nuestra pantalla ahora exacto van en su computador ingresen al navegador por supuesto ahí van a ser viendo los puntajes y el que responde más rápido y obviamente asertivamente se gana esta Workstation de regalo así que estamos súper contentos y espero que puedan responder rápido y obviamente asertivamente empezamos el año regalando un Workstation así que conecten a todos nuestros webinars porque este año exacto venimos con muchas cosas buenas en enero regalando una gran Workstation no cualquiera además que sirve para todos los programas que ustedes ocupan Autodesk sobre todo así que estamos súper contentos de verdad por la audiencia yo lo voy a contactar obviamente a todos ustedes porque vemos que hay muchas preguntas sin responder no se puede responder todo entonces ahí vamos creando una conversación nosotros estamos acá para apoyarlos junto con HP para que puedan elegir la Workstation que corresponde de acuerdo a sus necesidades eso es súper importante ok vamos avanzando vamos avanzando se puede apreciar ahí ya algunas personas llevan la delantera no quiere decir que se nos llegan a llegar primero en ese particular por ahí no podemos todavía dar ganadores pero bueno ellos pueden ver también quienes van primero exacto esto es súper interactivo ahí pueden apreciarte algunas preguntas que están apareciendo de lo que habló Alva de lo que habló Luíscar entonces espero que hayan estado atentos a todo eso muy bien por ahí ya creo que hay un ganador porque va a ser difícil que alguien lo alcance por temas de tiempo de todas maneras muchas gracias a todos los los que participaron si se pueden dar cuenta es totalmente abierto así que creo que va a ser difícil que superen ahí finalizamos exacto vamos a ver quién es el ganador el afortunado ganador eso es lo que el ganador bueno en tercer lugar y en primer lugar Jorge Sifuentes ok entonces ahí Jorge Sifuentes estamos súper contentos yo te voy a contactar personalmente para poder coordinar esta entrega este regalo este gran regalo que tiene Congrat y HP para ti muchas gracias a toda la audiencia sobre todo por la participación por la alta participación por sus preguntas por el interés como dije anteriormente yo los voy a contactar también además para poder generar reuniones si tienen dudas la idea es que estén súper contentos y súper grato con todo lo que hemos exhibido hoy en día y no tengan dudas esa es mi idea sí yo también me sumo a los agradecimientos de nuestros amigos de Congrat la verdad que súper buena participación de todos muchas gracias por el espacio que se dieron para estar acá y por las preguntas también la verdad que están todos muy buenas si no logramos responder todos premios de consuelo Álvaro hable hable con hablen con la gerencia de HP por favor sí podemos tener algunos premios de consuelo premios de consuelo ya llamaremos a los a los que quedaron en segundo y tercer lugar tal vez para ver ahí premios de consuelo a los mejores ochentos algo podemos hacer algo podemos hacer piden aquí premios para los mejores ochenta bueno esperamos haya sido entretenido este webinar para todos interesante que se hayan sumado y que hayan participado y bueno muchas gracias nos vamos a estar agradeciendo la participación para ver si existe también alguna otra duda vamos a responderla por correo podemos generar otras reuniones a un proyecto específico que ustedes necesitan Workstation estamos nosotros acá para apoyarlos y como repito para que elijan efectivamente la Workstation que necesitan eso es súper importante para que no se equivoquen en esa decisión y puedan lograr con ello una gran performance en su trabajo así que muchas gracias Álvaro muchas gracias Luiscar muchas gracias a todos ustedes estamos súper contentos y al ganador de verdad lo vamos a contactar para poder coordinar todo esto el regalo prometido así que no se preocupen muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos que estén muy bien chao chao hasta luego chao chao